Muy buenas, bienvenidos al episodio 91 del podcast. Hoy os saludo desde la fase 2 desde aquí de Barcelona. Pero al día de hoy hemos pensado en hacer un meta episodio sobre lo que hay detrás del podcasting y cómo funciona realmente un podcast, el proceso de creación de un podcast, la diferencia entre abierto y gratuito, su distribución, dónde se alojan los podcasts, los distribuidores que existen en la industria y al final el tema también de las suscripciones de pago a podcast y si realmente es un modelo de negocio sostenible para los podcasters y si realmente el usuario está dispuesto a pagar porque le ve suficiente valor. Y bueno, este tópico que vamos a hablar hoy sale de un hilo de Ben Thompson, que es un analista tecnológico que lleva Stratechery, que es una publicación de referencia en análisis tecnológicos y bueno, pues siempre tiene enfoques muy distintos y muy llamativos sobre distintos segmentos de tecnología. Por ejemplo, el último que me acuerdo haber leído ha sido sobre qué es una empresa de tecnología y hablaba de que si Peloton y WeWork son realmente empresas tech. Entonces, ahí lo analiza. Y bueno, pues Stratechery cuenta con un modelo editorial de suscripción de lo que hablamos aquí por 12 dólares al mes o 120 dólares al año. Tienes acceso al Daily Update, que es la newsletter diaria con diferentes pods, su podcast premium, etc. Y que eso se sustenta en algo en lo que yo creo realmente y es que se apoya en este modelo que tiene Superstack de las newsletters premium, ¿no? Donde la firma versus el medio es muy fuerte ahí. Es decir, las newsletters que generan buenos ingresos allí no solo fijan enlaces leíbles, sino que son firmas con mucha personalidad que tienen una opinión dura sobre algo. Bueno, entonces, pues ahora entramos en el contexto del episodio porque esto viene a raíz de que Spotify firmó un acuerdo de exclusividad con Joe Rogan para incluir su podcast de Joe Rogan Experience en su plataforma a partir de septiembre. Es decir, toda la librería de Joe Rogan, incluyendo la versión en vídeo, será disponible solo en Spotify. No se convierte en un empleado de Spotify, Joe Rogan, pero ahora solo estará disponible a través de esa plataforma. Continuará gratuito, aunque ahora hablaré con Claudio de todas las implicaciones de este cambio. Claudio, bienvenido. ¿Estás muteado? Muy buena entrada ahí, Dani. Saludos aquí desde Ciudad de México, donde nosotros estamos en fase 3 y no vemos salida de esto, la verdad. Y bueno, toca lo que toca y lo que toca ahorita es apechugar, ¿no? Todo el tema de podcast, creo que ya se ha platicado mucho, hay muy buenos hilos en Medium, hay muy buenos artículos ahí. Obviamente en YouTube también puedes ver todo esto, el tema de podcasting. Obviamente en iTunes, ¿no? En todas las plataformas se habla de este tema, ¿no? Sí hay ahorita lo que me encantó de este thread de Ben Thompson, que es, y para aquellos que no lo conozcan, es parte del equipo que hizo Business Model Canvas, ¿no? Entonces esos Canvas que ven ustedes ahí por ahí, él formó parte del equipo que desarrolló eso, ¿no? Entonces, es una persona que tiene mucha visión alrededor, o sea, y que ha sido consultor y ha desarrollado infinidad de modelos, o ha ayudado a desarrollar infinidad de modelos de negocio. Y entonces ahorita, cuando, en este thread que se los vamos a compartir aquí en las notas, él destaca muy bien, ¿no? O sea, mucha gente, hemos sido como, y yo en lo personal he sido muy raro con el tema de iTunes, ¿no? Pero él pone el ejemplo muy claro ahí, ¿no? Dice, a ver, y cambió mi parecer, ¿no? Cambió mi parecer a nivel de lo que pienso, más de uso, eso todavía no. Todavía sigo utilizando Spotify, ¿no? Entonces, y aparte hace muy buena énfasis con el tema de Joe Rogan, ¿no? O sea, uno que está desarrollando contenido, cuáles son las vías de monetización de él, ¿no? Y bueno, hay mucha tela, mucha, mucha tela, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a ir con el primer paso. Dani. Va, yo empezaría por hablar de Joe Rogan y de, bueno, pues esta discusión que ha provocado este paso, porque realmente lo primero que diría es que igual a él no le interesa escalar pues las complejidades de un negocio independiente, sino que prefiere, oye, crear contenido y lo que realmente a él se le da bien es hacer entrevistas, hacer buen contenido, como lo viene haciendo. Para él es mucho más cómodo igual firmar ese cheque con Spotify y, bueno, pues, que no hablamos de un cheque de 50.000 dólares igual o 100.000 dólares, que es muchísimo dinero, sino que hablamos de 100 millones de dólares. Es un contrato a nivel de superestrella, ¿no? O sea, porque Joe Rogan a nivel de contenido es, ahorita hacían mucha similitud a la movida que hizo Howard Stern con XFM Radio, ¿no? Entonces, Howard Stern, para aquí eso, si hay muchos que no lo conozcan, por favor, google it. Es este, una, es un, bueno, era un locutor de radio muy famoso en Nueva York y decidió dejar, ¿sí?, lo que sería este medio abierto, que es la radio. Obviamente había gatekeepers, que eran, obviamente, eran las estaciones de radio, pero decidió dejar todo eso y apostar enteramente por un solo medio, que era XFM Radio. Y él, porque él tenía, él sintió que tenía la palanca para decir, oye, a donde yo me vaya, va a ir mi audiencia, ¿no? Obviamente, pocos han podido hacer eso que hizo Howard Stern, ¿no? Pero en su momento sí fue e hizo el mismo ruido que lo está haciendo ahorita Joe Rogan, ¿no? Nada más para poner ese énfasis ahí. Sí, y claro, o sea, no sabemos si será una mala decisión o si habrá sido, y tampoco nos hace falta contemplarlo. A ver, económicamente, a Joe Rogan le está yendo de lujo. O sea, la decisión es sencilla para él. Obviamente. Tú decías, o me monto yo toda la estructura de monetización, tal como lo tiene Strategery, o voy con un solo, ¿no? Voy con una sola persona y que me va a tener mi check. Obviamente yo tengo que de rendir, cuentas a alguien más. Pero si ya eso ya lo hacía, o eso ya lo tiene más o menos automatizado, puf, pues tiras millas y te dejas de cosas, ¿no? Sí, no, y además tiene total libertad. Él mantiene independencia a la hora de seguir desarrollando el contenido que él quiere. Episodios de más de dos horas de duración, episodios diarios, invitados controvertidos, ¿no? Sigue manteniendo una audiencia gigante en Spotify. Creo que es el podcaster, aquí igual me tiro, pero con más billones de descargas mensuales. Y ahora entraré en esto porque no es lo mismo una descarga que un stream en podcasting, ¿no? Técnicamente la diferencia es muy sutil, pero si tú te descargas un audio, se realiza una copia de ese archivo completo en tu dispositivo, en tu móvil, en tu local, ¿no? Y ese audio no puede ser reproducido hasta que se descargue por completo, ¿no? Entonces, en el stream funciona sin necesidad de copiar o guardar nada. Básicamente la diferencia está en que no se hace un guardado local en stream. Entonces, el streaming está sujeto a diferentes condiciones, por ejemplo, las conexiones a internet o distintos aspectos del performance como CDNs, en el caso de Netflix es muy conocido. Y hablo de esto porque ahí es donde conecta el hosting y las soluciones o plataformas de hosting que hay ahora mismo. Y esto se relaciona con el tema que ha abierto Ben Thompson, que es plataformas open y gratuitas. Primero, las plataformas abiertas son apps de podcast que están basadas en RS Feeds. Y las plataformas gratuitas son plataformas tipo Spotify o Evox que sirven como plataformas de distribución de podcast pero que están conducidas por anuncios. Es decir, que en su propia plataforma manejan un montón de partners, un montón de... como un business manager de Facebook, ¿no? O sea, tienen ahí el interés de demostrar que son un servicio que es capaz de monetizar mejor su parte de podcast porque Spotify no solamente son los podcast pero es una categoría del negocio, una vertical y son capaces de monetizarla mejor incluso que tú como independiente eres capaz de hacerlo con tu propio podcast en una aplicación libre, en una aplicación como Breaker, Stitcher, etcétera, Overcast y tal. Entonces, esto es interesante porque Joe Rogan será gratuito en Spotify pero con los ads de Spotify si tú tienes el plan gratuito y si tienes el plan pro no escucharás los ads, tendrás acceso por supuesto a Joe Rogan pero al mismo tiempo no puedes digamos capturar su RSS feed de Spotify y llevarlo a cualquiera app de podcast. No es una plataforma de hosting Spotify es un directorio o un servicio que basa su modelo en SaaS que tiene planes gratuitos necesita mucho tráfico para que los anunciantes quieran estar ahí y tiene un plan pro para evitar escuchar anuncios y otro tipo de ventajas. Y aquí es importante o sea esto a ver no estamos ahorita descifrando el hilo negro ¿no? Esto ya sucedió con plataformas como YouTube ¿no? Entonces que ahora están teniendo mucha competencia por parte de plataformas como Twitch ¿no? Y ahora también con Houseparty y todos estos que empezamos ya empiezan a a crearse nichos de de escuchas ¿no? o de audiencias. Entonces sí obviamente la apuesta que tiene Spotify es de que me va a traer gente no veo yo que vaya la que la monetización venga por parte de que escuchen anuncios sino más bien es de que descubran la plataforma de Spotify probablemente no eran usuarios tenían otras plataformas ¿no? Ya sea iTunes ya sea Google Music Amazon Music ¿no? Y con eso les empiece a a recomendar contenidos que no sean relacionados a podcast ¿no? Al podcast de Joe Rogan pero que obviamente van a estar temáticos ¿sí? O sea si en ese momento él va a entrevistar a 50 Cent o sea seamos honestos va a recomendar contenidos música de 50 Cent alrededor de lo que tú vayas a ver ahí ¿no? O sea cuando se lo y bueno para aquellos que son premium que se los pueden descargar y tenerlos ahí en tu caso es un tema muy importante y voy a voy a voy a hacer un paso atrás sobre todo el primer lo primero que habías mencionado el tema de las métricas ¿no? Así es importante entender que y donde me gustaría centrarnos un poco en este episodio es ok como modelo de negocio y como una herramienta si lo queremos llamar SAS también o sea ¿cuál es el modelo de negocio para aquellos que se suman a esta plataforma para monetizar o montarse sus modelos de negocio ¿no? Entonces obviamente la descarga para mí es mucho más válida que el número de gente que está escuchando de escuchas ¿por qué? Porque significa un commitment por parte de la persona que uno sabes que es un usuario premium en Spotify ¿no? Porque pues bueno la única manera que te lo puedes descargar ¿no? Y dos porque se está comprometiendo que te va a escuchar o sea ha tomado la decisión esto me interesa lo voy a guardar y me lo voy a estar comiendo poco a poco ¿no? Eso es mi opinión ¿no? Obviamente aquí no me estoy basando en la opinión de nadie más ni en algún artículo ¿no? Eso es lo que yo visualizo al momento de ok estoy generando un producto que es un contenido entonces ¿cómo yo quiero? ¿qué tipo? Ojo tú tienes que también ser muy consciente de a quién te interesa a mí me interesa la gente que le gusta todo lo que sea plataforma SaaS ¿no? Gente que obviamente las charlas a veces no son muy técnicas posiblemente no le interese a la gente que sean developers ¿no? Estamos totalmente honestos posiblemente sí a aquellos que van a iniciar un emprendimiento perfecto posiblemente a los PM perfecto ¿no? Entonces pero alguien que ya se comprometió a escucharlo quiere decir que está va a tomar alguna decisión o siente que le va a agregar valor a su día a día ¿no? O sea realmente aquí somos un podcast que está totalmente enfocado a temas de producto de software ¿no? Entonces yo considero que es una persona que en algún momento le estamos agregando valor y va a tomar alguna decisión o quiere tener más claridad sobre la temática que estamos platicando ¿no? Entonces para mí la descarga es clave ¿no? Sí y cerrando ya con este tema de download versus streams en el caso de Spotify el porcentaje de streaming versus download prácticamente es de 100 versus 0 o sea hay muchísimo streaming bueno prácticamente todo según el reporte que yo he visto de Simplecast pero en cambio en aplicaciones tipo Overcast es la inversa 87% downloads 13% streaming como observación aquí Cloud yo diría que el usuario asume el método por defecto que le entregue esa aplicación de audio en cuestión de analytics yo creo que es mejor a veces tener streaming porque realmente tú puedes saber por ejemplo escuchantes activos ¿no? cuando te lo has descargado es complicado bueno yo te diría que es imposible saber si lo ha escuchado o no la persona y hay otros beneficios del streaming también porque realmente puedes saber hasta dónde ha llegado una persona en un episodio o bueno y cuándo ha parado de escucharlo pero bueno es cierto que la descarga es muy válida y es muy interesante para situaciones como cuando tienes por ejemplo que ir a yo qué sé de viaje viaje largo o sabes que no vas a tener en este trayecto conexión disponibilidad de wifi etcétera es súper válido pero bueno sí siguiendo con el tema que estábamos tocando antes yo quería hablar de los podcasts y la distribución del podcast hacia estas plataformas de distribución es decir para que tu podcast llegue a Apple Podcast Spotify o el podcast necesitas primero alojarlo en un servicio de hosting nosotros en SASPRODUCHAT usamos Simplecast pero hay mucha variedad Transistor Libsyn Anchor etcétera y esta plataforma de alojamiento lo que nos permite es generar automáticamente un RSS feed para nuestro podcast esto lo tienes que submitear por una vez solamente una vez a estos jugadores players o directorios y cuando publicas un nuevo episodio dentro de Simplecast lo que hace básicamente es actualizar ese RSS feed y hace que la app de podcast detecte ese nuevo episodio en el RSS feed y lo suba a su servicio a su plataforma y este punto es importante porque tú no subes directamente tu podcast a Apple podcast o Spotify o a Breaker sino que ese servicio esa plataforma lee el RSS feed y apunta hacia los archivos de audio y cuando yo publico un episodio de Sass Product Chat en Simplecast está automáticamente disponible en los servidores de Simplecast y por tanto automáticamente en sass product chat .com porque es una landing generada generada a partir de Simplecast es un built-in feature y tarda unos 5 o 10 minutos en aparecer en las apps de podcast cualquiera que está suscrito a nuestro podcast verá el episodio en su feed y si tiene las notificaciones activadas le llegará una y esto es importante porque el hosting que utilices te ayudará a toda esta distribución de principio a fin y te ayudará como ha dicho Claudio a entender mucho mejor tu audiencia con los diferentes reportes de analítica y métricas que tienen Sí al final creo que se está utilizando herramientas de la web old school el RSS feed que ya muchos de nosotros ya no lo utilizamos es bueno que plataformas de podcasting lo utilicen al final lo más importante aquí es esas herramientas están facilitando la creación de contenidos están habilitando que cualquier persona pues bueno abra una sesión de su grave o grabe en su Mac o su Windows o lo que sea y lo suba entonces eso está muy padre sí el tema creo que y esto lo venía mencionando lo vi en Twitter hoy también que uno de los retos que estamos teniendo más allá de la creación del contenido es lo visual que puede ser ahorita nosotros estamos grabando un video y pues sí está bastante padre porque lo subimos a Software Guru y es una plataforma nativa de video pero creo que vamos a empezar a ver cómo las plataformas de podcasting van a empezar a dar esa transformación eso es un poquito mi apuesta para largo plazo porque esa línea que ahorita está bien marcada va a empezar a difundir de cómo se llama desvanecerse un poco porque ya estamos muy está pegado este video que estamos haciendo va a tener su archivo MP3 y este lo subimos entonces creo que es súper importante entender que esto se está evolucionando o sea el hecho del tweetstorm ese que hizo como se llama Ben es buenísimo porque te dice no solamente el tema pone muy claro el tema sí o sea está Spotify sí que es gratis pero no es una plataforma abierta y después pone iTunes es una plataforma abierta porque cualquiera puede subir ahí entonces y empieza a ver ya estas cómo se puede decir interpretaciones de cómo es la industria de podcasting y cómo va a ir evolucionando entonces sí estoy muy emocionado y creo que eso es súper bueno hay un poquito ruido de fondo pero pues bueno es parte de la cuarentena les mando saludos Amanda a todos los radioescuchas pero bueno Dani creo que pues emocionadísimo de seguir grabando nosotros ya vamos en episodio 91 pronto en episodio 100 entonces pues este 2020 independientemente de esta cuarentena está siendo muy emocionante ¿no? sí y déjame déjame terminar con un tema que quería hablar porque realmente estamos viendo como varios podcasters yo escucho muchos podcasts en mi perfil de Breaker ahí tenéis todas las suscripciones realmente veo lo difícil que es y lo complicado que está siendo que un podcaster viva de suscripciones y voy a explicar un caso por ejemplo yo sigo mucho a Software Engineering Daily es un podcast técnico de Jeff Mejerson que tiene 30.000 escuchantes únicos por día porque es diario el podcast y ellos siempre han vivido y su modelo de negocio ha estado basado en ads en primer lugar porque lógicamente a ver tú cuando tienes un modelo de de suscripción y quieres atraer una comunidad tienes que ser muy específico y tener unos temas muy atractivos e interesantes para todos los que son parte de tu comunidad y es algo difícil porque lógicamente no todos los temas que se tocan son interesantes para uno y es algo normal en un modelo push como este en el que tú te suscribes y empiezas a recibir toda esta información asociada a una suscripción y cuando uno no paga pues lo asumes es totalmente asumible que haya contenido que se te haga menos interesante para pero cuando pagas una suscripción el valor obtenido tiene que estar recompensado por lo que creo que esto es un problema en el caso de Jeff no es el problema porque Jeff afortunadamente para los escuchantes tiene temas diariamente muy interesantes me encuentro episodios muy desarrollados muy completos de la parte técnica los invitados están muy curados también pero el punto está en el que hasta qué punto vas a pagar 10 dólares al mes o 100 dólares al año cuando te puede saltar los anuncios realmente tienes que hacer nada para obtener estos episodios sin anuncios y al final de esa suscripción al menos yo espero mucho más no solamente episodios libres de anuncios y tiro o sea mis tiros van más por comunidad o sea me entro por contenido me quedo por la comunidad yo creo que este podcast está lejos de vivir solo de suscripciones y él mismo lo dice en la página de pricing que su modelo de negocio ha consistido siempre y consistirá en vender anuncios a cambio de exposición en su podcast y cree en los productos que él patrocina pero también quiere tener ahí un modelo paralelo que los usuarios tengan la habilidad de hacer opt-out de los anuncios creo que ahí es donde todavía hay y mucha gente todavía cree en el tema de como que estamos en una fase o sea todo el tema de podcast sí estuvo dormido muchos años durante muchos años estuvo muy muy dormido ahorita resurgió con anchor todas estas aplicaciones que salieron para el móvil para poder hacer como short burst por podcasting pero lo que lo que sí está claro es que tienes que tener alternativas de monetización mi ejemplo clarísimo y esto es mi buen amigo David Cadaby es de Ad Cadaby él es tu trabajo así es su monetización son los libros y él dice y él sí que tiene un Patreon page ¿no? y deja muy claro esto es para que pague el hacer o sea la ¿cómo se dice? la producción si podemos nosotros con un ¿qué dice? un café al mes creo que es así se paga la producción y yo puedo continuar a seguir creando contenido y ahorita justo acaba de lanzar su libro entonces ahorita lo mencioné está hoy por hoy en una semana vendió mil setecientas copias de su libro en Amazon ¿no? a dos dólares el libro entonces súper bien David good job on that one mate y los invito a que lo sigan es Cadaby lo vamos a poner ahí habla mucho del tema de la creatividad él es diseñador por oficio pero ya se ha ha migrado a ser autor y sobre todo publica diariamente en su podcast también lo recomiendo mucho pero sí o sea el tema es o es el newsletter que estamos viendo también esas tendencias o es el tema de los anuncios dentro del podcast o son libros ¿no? o premium content que es el la perdón premium content que es la estrategia de strategy ¿no? que tiene Ben Thompson que también lo recomendamos bastante pero sí ¿pago 100 dólares? sí o no o sea porque al final es eso ¿no? como que para aquellos que tienen muy buena audiencia son entre 5 o 10 dólares al mes ¿no? es lo que están más o menos ahí queriendo cobrar entonces pues bueno nosotros de momento sin anuncios gratuito todavía tengo un libro ahí para publicar que digo cuatro años vamos a ver si este año es del año si no pues el siguiente pero bueno ven los anuncios que ven aquí en Software Guru pero bueno eso es un poco para como digo o sea eso no paga o sea no tenemos yo y Dani un salario ¿no? o sea entonces nosotros lo único lo hacemos por el amor al arte por sus likes sus comentarios sus retweets sus follows ahí en Facebook en Twitter entonces pero no vamos a ver o sea vamos a ver eso cómo va a evolucionar y va a haber startups que van a entrar en esta industria ¿no? Listo Clau pues como siempre dejamos todas las recomendaciones recursos que hemos ido comentando en el episodio en las notas y os emplazamos al episodio 92 que tendremos un invitado más ya casi cerrando la temporada o el curso académico del curso como quieras llamarlo del podcast porque en verano nos tomaremos un descanso y ya está Clau que pases una buena una buena semana sí que sea leve bueno tú que sí puedes pasear si no yo todos aquí manda fotos en Instagram por favor que por lo menos ahí veo cómo está Barna claro que sí un abrazo muy fuerte que estés muy bien cuídate Dani igualmente abrazo a todos chao